En este momento cuando toca Alejandro López, que es un señor que está haciendo una cosa y creo que es básica si en algún momento dado queremos que nuestro J-Linux salga de la pandemia y tenemos que pensar que somos y que llegue a todos los usuarios. Conocí a Alejandro cuando me metí en Youtube y compré un fotátil y quería un proyecto de Luis el Inux, y con el síguo de la serie es una odisea y pues por bajarle de la vía conseguí encontrarte este señor que lo tendría y de hecho mantengo mi parte con el Inux, y de hoy nos llegan a visitar su proyecto de Slim y justamente es eso, conseguir llevar, creo que llevar el mundo Inux a los usuarios sin tener dificultades de, ahora me tengo que estar a viscuar, me tengo que mostrar a otros pensar que, aunque para vosotros sea más sencillo hacer cositas con un traidor de una receta gráfica o con un traidor de un wifi, para todos los usuarios no y en mi opinión, un proyecto como el Inux es bastante importante para hacer que realmente y de una forma definitiva el mundo Inux a los usuarios. Bueno, no hay más, le dejo a Alejandro. Bueno, gracias a la sala y al general a cada español por darle la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo no he ido a ser un historiador de Inux desde hace muchos años y la verdad es que antes de la oportunidad de conocer a mí en los de CADE ha cambiado un poco mi manera de ver a Inux. Durante muchos años yo he sido un historiador de Inux, me he enterrado en mi rincón, en mi casa, detrás de una pantalla. Entonces, lo primero que quiero decir y agradecer es a CADE España estos que hacen, estos encuentros y sobre todo esa comunidad que está detrás, que está aportando mucho al proyecto de CADE y bueno, es digno de felicidad. Creo que voy a sentar un poco el rollo de Inux ahorita y bueno, voy a empezar por el final. Vale, vamos un poquito al lío. Al fin y al cabo, estos son numeradores y no voy a estar tras partículas explicando cómo es un numerador. He traído un par para que lo podáis tocar, ver, etc. He traído una misma placa base para que veáis cómo es y lo que es. Y voy a empezar por el final, o por la mitad más o menos, que es un poco lo que ve la gente y lo que comenta la gente. Vamos a ir adelante al precio del portátil y a las características que tenía. Lo voy a afrontar y lo vamos a hacer dentro de mí porque importa lo que haces. Vale. El portátil lo compara con el magnus de 13 pulgadas. El magnus de 13 pulgadas. Vale. Por ejemplo, el i5 de 13 sale en 1999. Y nuestro i5 de 13 sale en 1999. Vale. Son 400 de los menos. El procesador es de la misma serie. Estamos hablando de la misma RAM y el mismo descodo. Si vamos directamente, aquí lo entenderemos un poco mejor. Aquí mantenemos el otro que la pasamos nosotros. No sabéis muy bien, pero bueno, el verde está marcado lo que gana quien vencema. Bueno, nosotros lo hacemos en el precio. Nuestra pantalla tiene más resolución. Nuestras ampliaciones de RAM son mucho más económicas. Vale. Y el i5 es un poco más pequeño, es un poco más ligero. Su webcam es mejor y su touchpad es mejor. Un poquito más ligero, webcam mejor y touchpad mejor. Cuatrocientos euros de diferencia es lo que gana. Lo que cuesta. Lo que vale. El valor de eso es el que está ubicado. Cuatrocientos euros. ¿La diferencia de peso es de quince gramos? Sí. El porco que te cae en un millón. Obvio. Vale. De todos modos, la gente que quiere un Apple, yo le recomiendo un Apple. Si tú quieres un Apple y quieres una guitarra de un Apple. Si quieres un ultra ligero con Linux, compatible, etc. Interésate por nosotros porque es nuestra idea y es nuestra intención. Aconecho para decir que el diseño no buscamos a propósito que se pareciese al de Apple. Pero se pareciese al de Apple, pero se pareciese al de Apple. En el mercado de los Ultravox, esto es un comparamiento de Ultravox. Más obvio, hay unas portátiles de 10 duradas que pesan unos 3 kilos y son... En ese mercado de Ultravox, no sé, sino en nuestra rama. De tema de los Ultravox, está también Dell con su XP13 de verlo peredicto. Que después de un año diciendo que debería sacar la venta, por fin no ha sacado la venta. Y la verdad es que es un señor de fondo. Como vamos a cañarnos. Aunque directamente intenta venderte el de 1.389 euros, como podéis ver por aquí. Tiene un precio más bajo. Está un poco oculto el que tiene el precio más bajo. Pero es que Dell lo que hace es poner a la venta un ordenador con Linux. De manera, digamos, elitísima. Directamente lo equipa con una pantalla QHD Plus, etc. Son 1.389, aunque en realidad sí que puedes comprar en un ordenador con 1.149, con una pantalla 1080, igual que la nuestra. Eso sí, ellos ya montan 8GB de RAM, no como Apple, y 2.50 de discos. Nosotros también lo montamos. Y su precio más. Y su precio son los 8.69, frente a los 1.149. Y bueno, sí que es cierto que su procesador es el segundo también y es mejor que el otro. Nos gusta lo que hace Dell, pero de momento tiene un horario de precio muy alto y su público, bueno, pues es el que se lo puede permitir. Está hablando de Dell y si entramos en CPUOS, consideramos que es una pantalla comparativa de procesadores y tal. Bueno, pues, este es el que monta el i7 que monta ellos y este sería nuestro i7. El suyo tiene un poco de menos de velocidad normal, sin turbo, y un poco más de turbo. Las certificaciones en realidad son muy parecidas, pero su procesador es una generación superior. Si saben lo típico de Intel, la verdad, sacan un procesador de una generación nueva y mejoran nuevas cosas. Es que llevamos mucha influencia, entonces, aunque el proyecto este no tiene mucho tiempo, nosotros llevamos mucha visión de vendiendo hardware y, bueno, tenemos una generación propiedad de algunas cosas. Vale, aquí está un poco la comparativa de lo que hay en el mercado de los Ultrabooks. Pues, vamos a ir directamente. Bueno, pues, a poco la paja y así llena el tiempo. Vale, nosotros somos una empresa, la Reconos Socios en el 2007. Vale. El proyecto del iBook lo lanzamos el año pasado, en julio del año pasado, y Baltasar fue uno de los afortunados, primeros clientes. Vale. Somos una empresa que se hace en 2007, y ahora tenemos un tiempo en esto, y aunque este es un proyecto que nos califican de emprendimiento, pero ya no es un proyecto de emprendimiento. No tengo nada a ver con todos los emprendedores, pero, bueno, que somos una empresa que ya llevamos unos cuantos años, hemos cabido unos diez, y creo que asumimos los riesgos que necesarios como para continuar con nuestro negocio. Aquí no... El que nos compre un ordenador se lo está comprando a una startup que tiene dos meses. Lleva un ordenador en el mercado. Evidentemente, no es por zona multinacional, intentamos hacer frente a todas estas multinacionales de hardware. Igual nuestra facturación está aumentando cada año. Es algo positivo en ese sentido. El motivo por el cual decidimos esto es porque yo había sido usuario incluso siempre en el frincón, en mi zulo, en el zulo de mi casa y luego de la zulo de mi oficina, y lo digo con orgullo porque es algo que siempre me he encantado, hasta que un día me di cuenta que hubo un trabajo con niños, y lo único que había era la tele, y que era un preceptista en 1.600 euros, y dije, no puede ser. Nosotros llevamos tiempo de ir a matarlo, y como es posible que nadie todavía, ahí salió un trago. ¿Vale? ¿Un trago? Un trago que por debajo de los empleos, en este caso, el producto recomendado es el I5, es el I5, es el I5, es el I5. Aunque hay un I3, es el I5, es el I5. Aunque hay un I3, es el I5, es el I5. Pero no, porque hay un I5, es el I5. Como elegir un I5, es el I5. Y hay un I5, es el I5. Y hay un I5. El I5, es el I5. La manera de hacer algo así, en realidad, buscar componentes, a veces nos deciden como fabricantes, pero nosotros somos un ensamblador, pero nosotros somos un ensamblador, nosotros somos un ensamblador, que nosotros somos un ensamblador, y bueno, ¿cuál es el I5? No fabricamos tampoco la placa pasa. Somos un ensamblador con muchos, muchos ensambladores que hay. De hecho, no sé si alguno tiene un SS de Kingston, por ejemplo, como habéis tenido un SS de Kingston. Los chicos de Kingston son de Micron. Micron es el fabricante de Rusia. O sea, por ejemplo, Kingston ni siquiera fabrica sus propios SSD. En realidad, el mercado es mucho más complejo, me parece. Hay muchísimos ensambladores. La manera de ensamblar pasaba por comprar procesadores, comprar buenas placas y con nuestras directrices. Intentar componer y enseñar al ordenador que cubrisen las especies de calidad y ligera. Y por último. Hablamos con Interespaña y con Inter-Europa y nos dijeron que procesadores de portátil. No se importa. Que había que ir comprando directamente. Que había comprando un link en México. Los procesadores de rodador sobremesa. Sí. Son conmigo que tenéis. Los robadores sobremesas crónicos. Y, de hecho, estaréis acostumbrados a tener los tránsitos crónicos. En los portátiles no estamos acostumbrados a eso. pero no estamos acostumbrados aquí, porque tú vas a China, con un fracito de 10% pero tú vas a China y allí sí que lo puedes hacer tú sí que puedes componer un ordenador a medir, un portátil entonces teníamos que dirigirnos al mercado chino porque Iptem no vende ordenador de procesadores de portátil en España ni en Google entonces nada, dirigimos al mercado chino y bueno, nuestro compañero Luis en la fábrica del fabricante de placas y bueno, no es un fabricante que había estado fabricando para Fujitsu y fabrica placas también para Lenovo no son placas de Lenovo, pero es la misma cosa los ordenadores en realidad se ensamblan aquí, el procesador se suelta a la placa base todos los UltraBus son así y nos terminamos de ensamblar en España en España pues está el equipo técnico, el grupo de técnicos que está la RAF, el SSD, la Win-Fi, la batería más de brillo, el teclado y los sistemas de equipo digamos, se compran, se incluyen en San Platto bueno, fotito de la fábrica y es una foto de la placa base que te haría de aquí, si queréis tocarla y verla pero bueno, la placa base que te haría es esto pero bueno, la mayoría de los UltraBus si nos hacemos una idea es prácticamente la tercera parte del tamaño de la cuenta lo demás es batería y digo lo demás es batería porque en realidad aquí va ensamblado el SSD, iría aquí, los Wi-Fi irían al otro lado pero tendríamos RAM y esto es procesador y en el hueco, va ensamblado el RAM, iría aquí, el CPU y lo demás es batería, y tecla que damos por qué es el RAM.0 nada, en nuestra búsqueda por ofrecer un producto compatible con Linux ah, hubo muchas venturas, pero portátiles de un mundillo del año pasado porque estudiamos de año pico, casi dos años estudiando, probando componentes, historias. Siempre hemos intentado usar hardware certificado por Canonica, eso por supuesto. De hecho, la Intel 3260 que hemos descartado ahora estaba certificada por Canonica, también dejándonos una Real Tech. Y ahora montaba la 7265. Esto lo digo porque, aunque un hardware esté atractivo de valor como Canonica, te da cuenta en el paso del tiempo de que, si el feedback te alusiona en algo bueno, tienes que cambiarlo. Aunque sea un 5% de clientes que se quiera cambiar a Wi-Fi, es un 5% de cambiante. Y al final decidimos cambiar la Wi-Fi. Esto es un poco nuestra manera de trabajar y nuestra filosofía. En ese sentido, ir mejorando. Hay que decir, bueno, el portátil, cuando lo sacas de julio hasta ahora, que hagan bien. Muchísimo. La primera versión de la cuarta generación de Intel, este viene con la quinta. Han cambiado los SSDs. Han cambiado las tarjetas de Intel. Al principio tampoco montábamos 16 GB de RAM. De hecho, en España nos dijo un solo cómulo de RAM de 16 GB de bajo montaje. No, no. Aquí en España no puede ser hasta que les compras 100 empresas. En realidad esto lo que estamos haciendo, no se pueden encontrar, lo puede hacer cualquier empresa que apueste su capital. Vale. Pero no lo hará con el tabón, no lo hará con nosotros. Nuestro objetivo es ir. Soy suele de ir desde muchos años. Y ir mejorando y adaptándolo para que vaya aumentado sus prestaciones y siempre sea aumentado lo que viene. El tema del diseño. El diseño es muy parecido al del MacBook Air. Hay gente que dice que cualquier protótipo tiene forma de línea que parece al MacBook Air, pero bueno. Es muy parecido. Cambia el instrumento, las medidas, etc. Esto es porque no nos fabrican las casas en exclusiva para nosotros, porque la fábrica de las casas tiene que comprar 10.000. Vale. Y tenemos el capital de la tabla. Vale. Podemos comprar 500 en reglas, pero no lo tienen. O sea, no tiene que pagar. Además, tampoco es algo que nos preocupe. Si no, para tener un diseño exclusivo tenemos que comprar 10.000. Pero es que me da igual. Yo no quiero diseño exclusivo. Yo quiero un producto potente. Me quiero comprar 500 o 1.000 placas y mejorarlo y comprar los componentes, etc., etc., a tener un diseño exclusivo. Porque no somos una multinacional que quiera tener un diseño exclusivo y compartir 10 unidades para que tengan un diseño exclusivo. Es importante. Al fin y al cabo, es un poco nuestra filosofía y también nuestra manera de no caer. Si nosotros un lado cliente es una casa, es porque sabemos que lo vamos a ver desde que 10.000 ordenadores son muchos. 10.000 carcasas, la parte de 10.000 ordenadores todavía son muchos. Aunque seamos una empresa pequeña, desde la hoja de la cautela de no caer, de no correr y caer. Porque una de las 3 misajes no estará ahí siempre. Si tú me compras un ordenador o me lo compras tú y tienes toda la idea de a ti, yo tengo que estar ahí. O sea, yo no tengo que perder los clientes al banco y perderlo todo por ese crédito. Entonces, la media financiación de entrepreso es de 200.000 o medio. Costes más asustibles, no sé si. Nada, vale, la comparativa ya he visto. Y nada, ¿en qué estamos ahora? Pues estamos trabajando en el hardware y estamos, no se me mueve el tiempo. Y no sé cuándo llegaran las pizzas. Exacto. Ahora estamos con MacLinux. Uno de los puntos de nuestra hoja de la tuta era involucrarnos más todavía, ¿no? Desde el mundo de los ordenadores de Linux y que a través de eso. De hecho, tenemos un foro en la web. Tenemos un foro en la web, a veces pregunta, le respondemos, a veces responde otra persona. Es algo genial. Y fantástico. Y bueno, aquí va comentando. Nos tienen el indicador de... Esto lo he puesto a cerrar. Lo he visto esta mañana. Tenemos una sección de tutoriales bastante amplia. En las secciones tutoriales también es muy algunas cosas para Windows. Vendemos un foro en Windows también. Es el gran mercado. Ahora no se tiene que ganar dinero a veces. Tenemos que venderlo en Google. Venga, un boquísimo. Pero... Lo voy a falar. Vale 180 euros. Está disponible en la... Aquí. Bueno, 120 euros es el normal. Y 180 es el PRO. Es lo que vale. Precio de la licencia, ¿eh? No está carecido ni a lo parecido. Si tú vas a dar una licencia lo que cueste. Los ensambradores como de Ubuntu... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Microsoft te vende 5000 licencias si es un ensambrador. ¿Vale? Y entonces te salen al 19 al 25. Estuvimos preguntando. Pero bueno, si no... Si no compras miles de licencias... Te da cualquier licencia en el patrón de la licencia. Discútele a mí nosotros. Si no es nuestro objetivo para que... De momento... Seguimos seleccionando nuestros sistemas operativos. Ubuntu... Ubuntu... Intumarte... Vendian... 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 Y bueno... Una de las cuestiones... Seguimos cambiándolo. O que eso se haya discutido por ahí. No se refuso. Pues... Dame una semana a los que... Hacemos todos los tres ciclos de... Vale. En realidad... Vamos a ir poniendo los sistemas operativos. Que no sabéis si hay que licencia. Y... Si... Si... A veces... Tardamos un poco más en... Ver cómo meterle este... No hay... Ver este... Pero al final... Siempre entra. ¿Vale? Pues... Paciencia... Salió... No terminó ni... No sé qué pasó la pie. Sí. Exacto. Bueno... Básicamente... Eh... Ahora... Bueno... Hemos hecho un script para testeo del wifi... Estamos... Haciendo una aplicación... Por allá vamos a lanzar la aplicación... Que se va a subir a la boca... De hecho creo que se subió a nuestra cámara... No está todo correcta... Y la aplicación en sí... La aplicación es una captura más... Que aquí se ve muy pequeñita... No está todo... No está todo... No está todo... No está todo... Nada... Nuestra intención es... Ponerle la aplicación fácil al otro... Al final... Y... Yo que soy probador... No soy igual... Yo... Espero conocer tranquila... Bueno... Por ahora... Es para mí... Es un placer... Eh... Aunque yo sea probador... A mí me jode mucho el que... A mí no conocerte... Vale... Y si me ponen... Un clín... Un clín... Está en el log... Me lo grito... O sea... La log... Entonces nuestra intención es... A mí al final... Es... Que toda la gente... Que quiera instalarse... Un sistema operativo... Otro sistema operativo... Lo usado en Ubuntu... Bueno... Pueda... Hacerlo... Y después de hacerlo... Se pueda trasladar al fin... El otro día... Había un usuario... Presente aquí... Oye... Si no he instalado el sistema... Y no me acuerdo... De que línea... Tenía que poner... Para cargar... El breve alternativo... Vale... Bueno... Pues... Todavía no sale la aplicación... Pero... Podría decir... Bajo de la aplicación... Y darle... A... Activar soluciones... Vale... La línea... Que hay que tocar... Está en la sección de tutorial... En la sección de tutorial... Esto lo que hace el programa... Está multiplicado... Todos los scripts... Tocas estas líneas... Estas cosas... Eso está... Pero... Eh... No queríamos solo... Toma... Tutoriales... Mira a ver... Leedlos... Que vamos acumulando ya... Hasta 50... 60... Facilito... Pum... Funcionando... Vale... Y bueno... Después de hacer... Unas cuantas cositas... Después de la instalación... Y bueno... También nos permite hacer uno de ustedes... Pues si en caso... El cliente dice... Oye... Que lo demás se me calienta... Pues lo vamos a seguir... Bueno... Pues uno... Usted... Reportamos lo que te diga... Cuando le das a este botón... Y no... Se lo reportas... Le sale el reporte... Si estás en tu casa... Nuestro técnico... Lo envía de vuelta... Bueno... Pero si eso... Ahora se nos evita... Si... Te envías de ustedes... Y le decimos... Ah... No tiras... El problema no es del hardware... Es del software... Etc... Pues... Te ahorras... Quédate sin ordenador... Unos días... Ninguno de los días... El tiempo medio... Que estamos teniendo... Son 4 o 5 días... Desde que recibimos... El equipo... Hasta que eliminamos... Legalmente... La garantía... O sea... Los servicios estériles... Pueden tardar hasta 30 días... Según la experiencia... Es una garantía... Que os tardan más de 30 días... Que jajas... Porque legalmente... Nos pueden tardar más... Si una vez... Tuve un ACID... Tardan 42 días... Eh... Si... No, el señor... 02, 92, 10... Si... Luego... Si... Habla del mano... Estaba hablar... Pero bueno... Eh... 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 Nosotros estamos... Estamos... Hablando... 400 días... Pero lo que sea... Etc... Pero si se puede evitar... Haciendo la voz de... En la voz... La aplicación... También... Que... Ese... Y... Luego... Con ya... Bueno... Yo también la privación no lo he puesto que está haciendo medicaciones. Esto es muy tonto. Mira, bueno, es muy tonto, pero porque no sabes cuándo la gente dice que la gente lo pide con el sistema de Linux, pero en realidad no va a funcionar. Me lo puede decir que haya concepto. Sí, claro que será. Yo voy a decir que se entiende el flash. Estoy hablando de ejemplo lo que usan, es que no lo pide con David. Con Ubuntu, el fan es sencillo. Bueno, pues un poquito las preguntas que nos van haciendo los usuarios al final las vamos intentando recopilar las respuestas aquí. Para que luego el usuario, si el usuario lo debe ya, no sepa hacer funcionar el flash. Para que instalar el flash y el sistema vaya a mentir de que el usuario va a su lugar porque si lo haces después, te pepe. Nada, recopilar la diferencia. Y bueno, básicamente esa es nuestra aventura. Y los años de garantía, te lo he dicho. Si alguien quiere apreciaciones, también lo hacemos, configuraciones. De hecho, tenemos muchas posibilidades de configuración. Cuando tú tiras a comprar un MacBook no tienes tantas posibilidades. No, lo quiero con pantalla mate, pero lo quiero con pantalla europea. O etc. Nada, de momento las opiniones de la gente están siendo muy buenas. Yo creo que es en las redes sociales. Está actualizada, pero bueno, hay más en las redes. Y está siendo realmente un placer conocer opiniones, tanto buenas como no tan buenas. Algún ámbito, algún cliente que no lo había esperado. Pero bueno, aprendemos también de ello y seguimos con nuestro camino. Pone a la disposición territorial ordenadores muy bien, potentes y con un buen soporte detrás. ¿Preguntas? Tienes un empíralo. Tiene un empíralo. ¿Existe aquí? Pero solo es el clima donde es necesario. Bueno, no me acuerdo de los deciles. No, bueno. Están en la venta del venga de la cuina, pero los deciles son muy bajitos. Esta casa es encabada y tal. Sí, yo hablo incluso muy de lo que trae y si planteas, digamos, el mínimo, que no tiene que ser, puede tratar que se quede en los mínimos tiempos, aunque si no disipan mucho, puede ser podriera. Esto va a funcionar todos los días. Sí, sí. Y luego, una más interesante para algunos de los que se están buscando desde hace unos mil años, un firmware totalmente open, y no sé si... ¿Sería posible poner Coleboot, que es un cambio vendido, básicamente, en el brazo del avión? Una RAN que está prendida con el éxito, es un trollero de los tiempos. Y no sé si será posible, o quizás para una vez en la futura... Podemos trastearlo. Podemos trastearlo. De hecho, antes instalábamos la ley del Fenix, pero no estábamos con ella. Y... Y las cambiamos. ¿Cuál es? Correboot. Pero cuando te prende Correboot, tiene el soporte de placas. Hay muy pocas placas de Correboot. Claro. Es una batalla un poco... bastante perdida, o sea... Bueno... Tiene sentido en ciertas cosas, en merillo, en rasters y cosas así, que son muy específicas, pero en informatía de consumo... Bueno, lo que estamos diciendo... Librense, ya no importa, que también busca... Y pues también están apoyando... Sí, pero ese modelo que dices, creo que es un cimpa... Eh... Claro... Por la filación de los cuatro años... Claro... 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 Y ahora está... Pero... El año ha empezado mejor... Es que cada vez que está vendiendo más... No me da eso... No me da eso... No me da eso... De hacer la que venden... Claro... Veníamos uno de las semanas a la semana, y ahora está vendiendo... Pues casi veinte... Las semanas no... No me da eso... De hecho... Es que... Es que... Casi todo de Linux... Y dijimos... No vas a hacer de Windows... Porque soy el gran mercado... Y tal y cual... ¡Ja! ¡Ja! Yo estoy... O sea... Os lo he dicho... Yo estaba en Misuro... Con mi Linux... Yo no tenía comunidad de amigos que llaman Linux... Yo estaba... Yo me criaba en el 2003... Con mi furlito... Y si... Ahí... Pegadito... Y... Y luego de la gente me quedó un montón de cosas... Y luego... Es también una oportunidad de convocar España... Que es... Comunidades activas... Entonces... Para mí es un placer... ¿Hay cara que fuera? Perdón... Fuera de España... ¿Sabes que hay gente que tiene que vender? Sí... ¿Se han pedido alguno? Eh... Preguntan... Uno en México... Uno en Chile... Los vendidos... Seis o siete en Alemania... Uno en el mismo río... Bueno... Pero... Mi pregunta no es si envías fuera de España... Con el fin... Mi pregunta no es si envías fuera de España... Mi pregunta se va a hacer... Promoción... Fuera de España... Se va a traducir la página en inglés... Y van a acudir a eventos... Haciendo no sé... Un slipbook... Alternativo a tal... O... Damos soporte al ebook... Estamos estudiando... Porque a mí se ha mercado internacional... Es fácil... La web está en inglés... Pero eso no es a mí se ha mercado internacional... Eh... Evidentemente... Para mí se ha mercado internacional... Hay que estar... O hay que tener un contacto... Ese país... Y que... Ese país... Se ha mercado de recepcionar... Y dar los soportes... Y no es fácil... Es una posibilidad... Pero a corto plazo... De momento... No es fácil... Por lo que está bien... Pecado americano... No hay... Eh... Si... De hecho... Estamos ampliando... El tema de los teclados... Que es una... Una pega que tenemos ahí... Al pendiente... Y... Se están ampliando... No hay... Y si están ampliando... No hay... Mira... Quería preguntar... Si de momento... Solo lo tenéis por internet... Y si es así... Si hubiera posibilidad... De algún... que tienen un tiendo de ordenadores que pudieran de vuestros ordenadores ahí. Bueno, en realidad, de momento solo se puede ver con internet. El Marketplace de Amazon Romo 6, el Marketplace de Slack también, nos preguntaron del entero que nos pusimos allí, pero sigue siendo online. Nos ha comentado una enmienda de informática, pequeñita, de tenerlos. De hecho, estoy pensando que viene de Madrid, la que nos está hablando. ¿Puedo llevarle yo, no? Estamos estudiando. De todos modos, el tema de las tiendas... Claro, nosotros... No hay más que ganar, ¿no? De nosotros en la cliente, ¿no? Nosotros importamos las piezas, pues las hablamos y las damos al cliente. Eso hace que el margen sea nuestro y que sea bajo. Si tenemos que darle de cada portátil cien euros a una tienda, que haga falta ahí que se ve, ¿no? El precio de venta sería igual habría que subirlo. Bueno. Entonces, estamos hablando de algunas tiendas, no podríamos subir el precio. Pero claro, por ejemplo, Amazon y Fnac, sí que me dijeron, no, si no le da cien euros yo no los pongo. Y dice, vamos a poner más caro, que no me da bien. Y Amazon nos tiene más caro. No ha metido ni uno. Y dice, sí, sí, yo lo voy a vender más caro. Ponlo. De momento, es un tema estudiante. Pero es que también queremos... ¿Tienen un precio de trabajo? Una tienda no va a dar cien euros, ¿no? Lo sé. Es un ejemplo. Es que la gente no está... Si gana 30 o 40 ya será que... Es el tema. Una tienda normalmente gana 30 o 20, no importa. Vale. Entonces, por ejemplo, a la tienda que estabas hablando, le estamos ofreciendo ese margen. Y lo que pasa es que le parece un bravo. Y digo, si es el normal, el ordenador. Entonces, si va, te sacas eso, vendes... Bueno. Lo que pasa es que no tenemos... O sea, las tiendas informáticas tipo ABB no tienen stock de nada. Prácticamente. Cuatro venturas. No queremos eso. O sea, queremos que la tienda tenga ahí un estanco en los ordenadores, y los tenga allí, y... Y la gente los cuadra acá. Y luego también se puede gritar que es un problema. Eh... Pero bueno, ahí ya estamos. ¿Recambios de batería? Tenemos recambios de batería. Se puede volar el mismo. Ese es el problema. No se puede volar el mismo. Vale. Eh... No se puede tener... No la puede con un amigo. Porque el ordenador, ahora lo veréis... Pero es todo. Vale. Aun así, eh... No sé. ¿Alguna vez habéis ido a la transición de mí? Bueno, yo pido inclusiva también. Y... Me cobraba 80 euros. De mano de obra. No es que os dijimos, no, no. La mano de obra, mínimo 30 euros, es un precio razonable. Y de hecho... Dependiendo también de qué es lo que sea. Incluso en alguna cosa hemos quitado... Total o parcialmente esa... Esa mano de obra. Hay gente que se nos prueba a ver a mí que luego a los tres meses nos ha dicho Oye, que he visto que tenéis 16 y el cerrado, ¿no? Pero te lo quiero con 16. ¿Me lo podéis poner? Y le he dicho, sí, sí. Compra esto. Como hace tres meses que no lo compraste la mano de obra. Que la pareja. ¿Me estarías contando algo en un modo especial a la producción de...? ¿Perdad? La producción, ¿no? Sí, sí, sí. Me estarías contando algo en un modo, porque... No es... Hola, tengo un ordenador. Te he entendido, ¿no? En cuanto... El gran público, 20 años... O sea, no sé si no estarías contando algo en un modo especial o... No hay... Eh... En realidad, No estamos confrontando... Bueno... La cuestión es un mundo limpio, ¿no? La parte de las compañeras de ambos, que sí que se está incluyendo todos los veces cuando buscas un portal de link, un portal de link, un portal de link, un portal de historia. De hecho, ahora se está hablando de una universidad, una que viene de toda la Universidad de Murcia, que viene en el catálogo de los... Es cierto que esto es... Ya hemos pensado en el tema de los profesores, que... que conocen muy bien los libros y... y... Hay un target... No... Es... Como... Como... Va por... Va por sectores, ¿no? Escuchad... El usuario de la calle... No lo hace bien, pero... Se ha subido un target... Que rato... Intentábamos moverlo en un sitio... Eh... Pero... Los profesores no hacen referencias... Entonces no puedo ir a... A patrocinarlo... Que acabo. Que ha... Complicado. Exacto. Continuado. Buenas... A ver... He visto... Ima hace una comparativa con el MAC. Sí. Cierto la acompaña... Sí. Se que... Y venía con i5. Entonces... Sí. No sé si me está recolando... Pero luego, la comparativa de el 7-U-U, ¿cómo suponía i7? Ah, ese era el de él. Vale, vale, os acabas comparando, pero aquí voy a poner el esmigo. Me había parecido, ¿eh? Estos son I7, eso es. Sí, estos son I7. El I7 es I50 es el de él, de la izquierda, y el I550 es el nuestro. Vale, pero luego en la otra estaban I5s, no I7s. Sí, espérate. I5s, sí. Intentaba salir del precio que te venden en portada. O sea, el precio que te venden en portada los de él, que te venden bien el I7, y luego ya cuando tiras a peli libre, porque estás en el I5 con favoritos. Por eso había puesto la compara carta en el que ellos te he intentado meter, ¿no? El limitista es casi 1.400 euros. En Apple, directamente sí que te muestran el I5. Entonces, la verdad es que sí, si no he comparado con otros productos iguales, si quieren los podemos mostrar en el momento, el I5 de él es un poquito más complejo nuestro. Nosotros vamos con unos meses de retraso en los procesadores. Y la verdad es porque Inter, bueno, ya hemos procesado algo que lo ha comentado así. Es que Inter te dice 30% más de rendimiento, luego vas a los precios y dices, uy, es un 5, ¿dónde está el 30? Pero bueno, opiniones aparte. Inter lo que hace es que te saca el procesador todo, te lo saca. Si el anterior valía 369 euros, el nuevo valía 269 euros, y a los 6 meses lo bajan para 469, y a los 10 meses lo pone a 399 euros. ¿Vale? De ese paso. Están ya preparando la comida allí, a las pizzas, a la tortillas, quien quiera comer, que se quede con nosotros desinvitados. Esperamos. 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 Quien quiera tocarlo, antes de la pizza que está aquí. Están ya preparados. No. No. Gracias.